¿Qué sucedió con el resto de los puntos que ustedes pedían como las licencias? Fueron aprobados todos hasta la extensión de la tolerancia para no perder el presentismo. Teníamos 15 minutos en el mes, ahora vamos a tener 30 minutos. ¿Y las licencias por maternidad, por enfermedad? Todas aceptadas. ¿Son parte de este convenio? Son parte del convenio y un decreto que lo vamos a tener la semana que viene, donde también presentaremos al Ministerio el tema de las licencias, de la ropa, la extensión de tolerancia de ingreso para no perder el presentismo. Mañana vamos a presentar un pequeño listado de gente que quedó en stand-by, no se le dio categoría, donde ya se habló que se lo va a presentar y se va a reevaluar. Van a, en vez de ser 470, van a ser un poco más. Y se está evaluando también reacomodar las áreas, principalmente las de salud. Lo va a rever el intendente para cambio de carga horaria, para cubrir el personal que falta. ¿Está satisfecha con este acuerdo o es lo que ustedes buscaban? Yo te digo, en realidad no era el porcentaje que yo quería sacar, pero sí, sí, estoy satisfecha. Yo soy consciente de que la inflación no va a ser un 18%, no va a ser un 20%, va a superar. Y, bueno, ojalá que a los gobernantes les vaya bien, pero que el empleado municipal se quede tranquilo porque, como va el país, no creo que vayamos a sacar un 20% en el año.